El Ecológico El Ecológico Es un poco preocupado Sí, seguramente Y los que tienen alergia a las cupraceas Están deseando que empiece la primavera O sea, que hay gusto a todos colores Oye, nos vamos a ir a un lugar Que yo no sé si esto de la primavera también Y las alergias va a afectar tanto Pero que por lo menos es un sitio curioso Y novedoso, ¿no? Sí, hombre, imagino que le afectará Las estaciones como a todo el mundo Un nuevo estado que además ha empezado con mucha fuerza y tiene incluso un reconocimiento internacional que va a abrir su primera embajada en un país europeo. Un Estado que está basado en el arte de la denuncia y lo que son los residuos que dejamos los humanos. Ese residuo que es tan común cuando vas paseando por cualquier sitio de nuestro planeta, el plástico. Una cosa que es muy difícil de eliminar y además que se está mimetizando también con la cadena trófica. Es decir, tenemos un problema a nivel mundial y con unas consecuencias que todavía no sabemos muy bien medir cuáles van a ser. Para todo esto también tengo que decir una cosa que tenemos también a Susana Aparicio, que es una de las colaboradoras del MundoEcolegio.es, pertenece a la red de expertos de nuestro diario digital y es directora y promotora de Recicla Madrid, el Salud Internacional de Reciclaje y sostenida que es la que mejor sabe explicar lo que es el arte, el arte de denuncia y el arte del reciclaje. Pues oye, la vamos a saludar Susana Aparicio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hola Antonio. Bueno, Antonio nos estaba comentando que tú mejor que nadie, ¿no? Sabes de lo que estamos hablando. Bueno, no sé si mejor que nadie, pero sí, la verdad es que ya llevo bastantes años apostando por la creatividad y el arte como un medio eficaz para contribuir al cambio de hábitos de consumo. A través del arte, el diseño, pues es muy fácil llegar a la gente. Se están haciendo muchísimas cosas para mejorar todo, por suerte ya era hora, pero a niveles empresariales, institucionales y la gente de a pie ya recicla, ya lleva su bolsita y separa los residuos, pero realmente no percibe todavía, no palpa. Entonces, pues a través de la creatividad en toda su máxima expresión, pues se consigue llegar. De ahí hace seis años haber comenzado con el Salud Internacional de Reficlaje de Arte y Sostenibilidad. Bueno, y esto de Garbandia, que es el lugar del que estábamos hablando, pues yo creo que ayuda mucho también a todo esto, ¿no? Esa concienciación de la gente. Garbandia. Garbandia es la capital de un estado. El estado, mi inglés es muy malo, voy a intentar decirlo bien, es el estado Gerbeitz-Page Estate. No sé si lo habré dicho bien. Este estado es un estado que está reconocido y va a tener una embajada en breve, el 11 de abril, en la sede central de la UNESCO en París. Se va a crear la embajada para que todo el que quiera ser ciudadano de este estado, pues pueda tener su pasaporte e implicarse en todo lo que es la lucha contra el plástico en los océanos. Esta es una iniciativa de la artista plástico María Cristina Finucci. Ella es italiana y en 2011 comenzó con el proyecto Guastilan y no se quedó en hacer una simple exposición, una simple instalación con plástico, sino que fue más allá e ideó esta idea, ¿no? Esta fantástica, increíble este lugar. Imaginario hacerlo real, que no sea imaginario, ¿no? Haya querido realmente dotarlo de una entidad. Y, bueno, queríamos estar con ella. No sé si va a ser posible conectar con ella, pero tenemos aquí muchos datos fascinantes, ¿no? Lo más fascinante es que el estado del GPACE, que lo llama, es un estado que está hecho por cinco grandes islas que están en los océanos y están formadas por plástico, todo el plástico que va al mar. Es una cosa tremenda. La primera isla de plástico que se conoció es tan grande como el estado de Texas. Esto es un desastre ecológico a escala increíble, porque no es únicamente el tema de que el plástico esté ahí, es que él destruye las algas, el plácton. El plástico actúa también como un manto que hace de filtro e impide que se realice la fotosíntesis de las especies de algas que oxigenan el mar y que esto tiene una influencia muy negativa en el nivel de CO2 que se emite a la atmósfera. Es un desastre ecológico a escala muy grande y que no se ve porque está en el fondo de los océanos. Susana, tengo entendido que son cinco islas las que forman este estado imaginario de plástico, de basura, de residuos que llegan al mar, que están sumergidos y que provocan un montón, pero ves que es increíble porque no es animales que quedan atrapados, la disolución del plástico, hay seis partes más de plástico que de plástico, que imaginaos lo que significa esto para la carga alimentaria. Los peces lo comen, los animales acuáticos lo comen, y esto puede llegar a lo que es nuestra propia alimentación. Sí, así es, es espeluznante. Una parte de plácton por cada seis de plástico, es un dato estremecedor. Y se calcula que la superficie total de estas islas de plástico equivale a 16 millones de kilómetros cuadrados de basura que están en los océanos. Imaginar lo que estamos diciendo, 16 millones de kilómetros cuadrados de plástico sumergidos en los océanos, es monstruoso. Y bueno, María Cristina Finucci, con esta iniciativa aplaudida por todos, pues está consiguiendo hacerlo visible con grandes instalaciones realizadas con este plástico que se extrae de los mares. Y la verdad que está creando mucho revuelo, mucha concienciación, y sobre todo lo más importante es que ha conseguido llegar a los estados, que como bien dice ella, son los que pueden hacer algo para limpiar los océanos. No sé, nosotros podemos, por supuesto, el ciudadano puede hacer mucho, ojo. El ciudadano, somos los primeros que si dejamos de tirar las botellas de plástico, las bolsitas de los, ¿cómo se llama esto? De los, me sale ambientadores, pero no los ambientadores, esto que te das para los bronceadores, como estoy por la mañana. Bueno, y los juguetitos, las palitas, etc, 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 pues las bolsas, si dejamos de tirarlas al mar, pues ya contribuimos mucho. Y fíjate, yo creo que eso, por ejemplo, de las bolsas, en los últimos años se ha conseguido un poquito, ¿no? Porque algunos supermercados parece que empiezan a apostar, ¿no? Por dejar ese uso de las bolsas, evidentemente es un comienzo, ¿no? Pero parece que poquito a poco, ¿no? Empieza también ese tipo de concienciación. Yo creo que estos movimientos, de los que estamos hablando, incluso, pues, a través del arte, que es una de las, sin duda, las mejores formas, si no la mejor, para reivindicar y lanzar mensajes, yo creo que con este tipo de cosas es como se puede conseguir, sobre todo, como bien decíamos, que la gente desde su casa, que son los primeros en empezar, digamos, esa cadena, ¿no? Tengan esa conciencia necesaria para que no lance los plásticos, no los tiren y no se llenen nuestros océanos, que va a llegar un momento en el que vamos a tener más plástico que agua en el océano. Bueno, además, Susana, en este caso hablábamos contigo, lógicamente, en forma de experta, sobre todo, en temas de arte, porque también, en este motivo, yo creo que seguro que estábamos hablando de lo de María Cristina Finucci, pues, es eso también, ¿no? Es utilizar el arte como forma de reivindicación. Y precisamente de eso, también podemos derivarlo en otras cuestiones. Por ejemplo, reciclaje de ropa, porque sé que tenemos una cita importante, que también, bueno, es una otra forma de arte, ¿no? Podríamos decir, y que igualmente es igual de útil, ¿verdad? Hombre, es una cita, además, estupenda, a la que está invitado todo el que se quiera sumar. Es, además, muy interesante, porque es una iniciativa que parte de una escuela europea de negocios, de una de las escuelas más importantes que hay en el mundo, como escuela de negocios. En esta escuela se está haciendo un máster de negocios y uno de los grupos de los titulados del máster han optado por hacer su proyecto en torno a la ropa reciclada para concienciar también a la gente al tema de cambiar los hábitos de consumo. La propuesta es bien bonita. Es el jueves 20 de marzo, esta misma semana. Todo el que quiera, a las 19 horas, puede ir por el mercado de la Ribera, que está en Ribera de Curtidores, número 26, en Madrid, y participar en el primer Ribera Ropa. Se llama así, Ribera Ropa, da una segunda vida a tu ropa y las propuestas son totalmente participativas. Se quiere que la gente colabore. Lo primero es que la entrada, para entrar, no se va a cobrar. Tú tienes que llevar una prenda que ya no utilices, o que esté rota, o que la vayas a tirar. Esa va a ser tu moneda. Con esa ropa vas a entrar en este evento y va a haber un workshop, un taller, llevado por diseñadores de ropa. Y se va a hacer ropa. Se va a hacer ropa que luego se va a desfilar. En el desfile no solamente se desfilarán esta ropa que haremos entre todos, los que vayamos al Reparropa, sino que también este grupo propone que todos los estudiantes de diseño, de moda, artesanos, que hagan o que tengan producto de moda realizado con ropa reciclada, lo puedan presentar hasta mañana, es el plazo. Lo pueden presentar vía e-mail a reparropa.madrid.com Y si la prenda es seleccionada, pasará en la pasarela y el ganador, la prenda mejor, tendrá una exposición en el próximo Recicla Madrid que será como todos los años en noviembre, dentro de la Semana de la Ciencia de Madrid. Bueno, pues yo creo que es también una cita muy interesante e importante destacarla. Y bueno, sobre todo, yo creo que en general, de lo que hemos hablado esta mañana, que se trata de reciclaje y sobre todo darnos cuenta de que se trata de nuestro futuro y evidentemente que entre todos debemos cuidar nuestro planeta. Susana Paricio, directora y promotora de Recicla Madrid, del Salón Internacional de Reciclaje y Sostenibilidad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un verdadero placer. Gracias a vosotros y no olvidéis que el 11 de abril el estado de Garbandia queda inaugurado en la sede de la UNESCO. Muy bien. Antonio Quilis, director del MundoEcológico.es. Pues nada, todo el mundo tenemos que ir a esa capital Garbandia de ese estado para, bueno, pues quizá empezar a conocer lugares que sí que merecen la pena y que nos hacen darnos cuenta de que es muy necesario luchar por nuestro medioambiente. Es verdad. Tengo que irse a ver cómo es el pasaporte de Garbandia de State. Será con papel reciclado, ¿no? Esperemos. ¿Será de plástico o será un pantallazo? Pues creo, creo, si no recuerdo mal, que va a ser unas tarjetas que se pondrán en el interior de la embajada y que cubrirán el interior de las paredes. Esta es la idea. O sea, tú llegas, te das de alta como ciudadano del Garbandia State, GPAs, esto creo que ya lo he dicho bien, y ahí te dan tu carnet y ese carnet lo tendrás que dejar físicamente ahí en la sede del estado como una prueba, como una prueba de todo el plástico, de toda la gente que estamos concienciados y que nos comprometemos con esta incorporación a este estado a ser más consecuentes y a ser más responsables con el medioambiente. Bueno, pues ahí es una buena forma. Antonio Quilis, que nada que... No pregunto más, no pregunto más, porque si no la liamos. Iniciativas que sean originales, que llamen la atención para concienciar, para dar belleza a lo que es este planeta. Antonio Quilis, director del MundoEcológico.es. Gracias y la semana que viene volvemos a hablar. Gracias. 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 Gracias.